Pensamientos cristianos. Contentamiento con Cristo por Lord Kinlok. Filipenses 4.12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Lo que el apóstol sugiere no es una simple experiencia de una condición cambiante, sino la disposición para recibirla. Es una forma distinta de expresar lo que dice justo antes, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. En él, este contentamiento era una virtud cristiana apropiada, porque también añade cuál es la fuente de su capacidad para mantenerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es de esta forma y solamente de esta forma que todos los discípulos de Cristo deben mantener ese contentamiento. Por medio de las fuerzas de Cristo pueden hacer todas las cosas. Sin él, no pueden hacer nada. Oh bendito Señor Cristo, que abundaste en las riquezas de la Deidad, pero también experimentaste en la tierra la más baja humildad humana. Agrádate de fortalecerme por este recuerdo, que como tú, yo sepa cómo estar en humildad y cómo abundar, y aprender a estar contento en cualquier estado en que esté, para alabanza de tu efectiva gracia. Traducido de un texto por Lord Kinloch. Que el Señor les bendiga.